Es noticia, es presentado por la Regional de Seguros. Amigos, ¿cómo están? A esta hora les acompaña, como siempre, Carlos Gandica, esto es noticia. Somos tus ojos en la información de inmediato. Algunos de los titulares que serán ampliados en nuestra próxima emisión. Hoy es jueves 22 de mayo. Comenzamos. Fue abatido individuo solicitado desde octubre de 2012. Habitantes del sector San Carlos se están enfermando producto de la contaminación en la zona. Ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark, explicó cuáles son los objetivos que persiguen las jornadas de atención integral. Ramón Guillermo Aveledo sostiene que este domingo la oposición ratificará su fe en el voto como instrumento de cambio. Los detalles en breve. Jefe del Ejército en Tailandia anuncia golpe de Estado a través de la televisión local. En el mundo de los deportes, el Aragua Fútbol Club despachó al Atlético Venezuela. Todo listo para el Mister Venezuela Mundo 2014. Estos y otros titulares serán ampliados en la próxima emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, el siglo con B. Nos encontramos en tan solo minutos. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros.